bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en red la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1772 pies cuadrados lote de nueve mil 583 pies cuadrados año de construcción en 1990 encantadora casa ubicada en el corazón de marre leg esta casa cuenta con tres dormitorios dos baños y se encuentra en un lote de 0,22 acres en el interior encontrará un atractivo plano de planta circular que incluye una espaciosa sala familiar con un concepto abierto que conduce a la cocina con espacio adicional para recibir invitados en el comedor y sala de estar esta casa es perfecta para las vacaciones el dormitorio principal cuenta con un amplio vestidor y un baño privado con una relajante bañera de hidromasaje en el exterior encontrará una gran terraza cubierta que ofrece el lugar perfecto para relajarse y entretenerse esta casa ofrece fácil acceso a los senderos para caminar cercanos que rodean el lago folks con tiendas restaurantes y servicios cercanos la comodidad está al alcance de su mano el precio de venta es de 425 mil dólares para más información al 5 30 6 91 44 44 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad y dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos